Mira que irónica es la vida, aun me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba, cuando yo apenas comenzaba la universidad Tu me decías no se como pero por on puede lograr Tener dinero, viajes tuos y un carro para vaciar Y si encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más nos llena lo que yo quise llenar En ese que te brinda estabilidad económica Y siempre te complacen tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Eso es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad Detachar lo que es un peligro no puede llenar Mira que irónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia Desde la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones finos, finos y restaurante Mis ilusiones al ir alto y alcanzar lo que soñé Desde evidencias progresadas Ahora vueles hasta el cielo Mas tu riqueza no ha llenado El vacío que dejé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De ese amor que creció bajo la necesidad Desafiar lo que el dinero no puede llenar Es un peligro pero es divino Este es la estabilidad económica Y yo el amor de verdad Vaya que rico mami Recuerda que este es el dinero Y yo te los quito Ok Aunque estaba hospitalizado por cirrosis hepática Su muerte tomó a muchos por sorpresa Gilberto Compañoni nos tiene más información Frankie Ruiz Uno de los grandes de la salsa Murió anoche en el hospital universitario de Newark, Nueva Jersey De una cirrosis hepática según informó la familia Ruiz de 40 años fue uno de los precursores de la salsa erótica Pegando éxitos como Desnúdate, Quiero llenarte Y tú con él entre otros El popular salsero que durante años luchaba con problemas de alcohol y drogas Estaba mal desde hace algún tiempo Y hoy ha dejado un gran vacío para los amantes de este género El 3 pasaba todas las fronteras Y para mí yo creo que llegó más allá del crossover Y estoy muy triste por su muerte Estoy muy apenado de su muerte Y eso lo he sentido mucho Porque yo por ciertamente anoche estaba oyendo la música en mi casa Ni me imaginaba que había fallecido Es un vacío bien grande para nosotros también Y para todos los estudiantes también que lo escuchan Me dolió mucho la noticia también Y por oír su música en la radio también Esta fue su última presentación pública El pasado 11 de julio en el Madison Square Garden Donde se le rindió un gran homenaje Y quiero darle el pésame a la familia de San Quiruí Estoy siendo cantante y lo extrañamos mucho Y que descansen paz Hoy las emisoras de radio hispana de Nueva York Como La Mega Han sido inundadas de llamadas y mensajes De un público que ha querido dar un adiós A quien tanto sabor les dio en vida Desde Nueva York a Puerto Rico Hoy se le rinde tributo a Frankie Ruiz Quien a partir de mañana será velado en su ciudad natal de Paterson, Nueva Jersey Y donde según sus familiares Será también sepultado En Nueva York, Gilberto Compañoni Univisión Ahora para hablarnos sobre la vida de Frankie Ruiz Tenemos con nosotros en vivo, vía telefónica A su viuda, Judith, quien se encuentra en Nueva York Judith, antes que nada, gracias por haber hecho una parte En este momento tan doloroso Para estar con nosotros esta tarde Gracias Gracias a ustedes Judith, viste hace un rato el reportaje que tuvimos Y cómo la muerte de Frankie ha conmovido tantos fanáticos de él A través de todos los Estados Unidos y de Puerto Rico también ¿Cómo está la familia en estos momentos recibiendo estas muestras de afecto hacia él? Bueno, la familia estamos todos bien adoloridos con la muerte de él Ya que fue, o sea, si de repente no... O sea, lo esperábamos, pero no como sucedió Porque siempre teníamos una esperanza de que él iba a mejorar Y... pero la familia de él estuvo todo el mundo junto a él Los niños, la niña desde Puerto Rico Su papá, su prima hermana, o sea, en fin, toda su familia estuvo junto a él En términos de la enfermedad que él tenía Él estaba en espera de un trasplante de hígado ¿Qué les decían ustedes los médicos? Eh... bueno, eh... Eso se mencionó, lo de trasplante del hígado Pero... eh... Frankie no era candidato para trasplante de hígado Sí, se tuvo siempre una posibilidad y un... Eh... y la esperanza que se pudiera hacer Pero ya la enfermedad ya había, este... Eh... adelantado mucho ya Eh... Judy, cuando dices que no era candidato Eh... a trasplante de hígado, ¿por qué era eso? Eh... bueno, porque no... o sea, nosotros eso no... No se había hablado, la familia no habían hablado de eso Y no... o sea, eso hubiese sido un último recurso Sabemos que en los últimos años de su vida Él estuvo combatiendo un problema de adicción a las drogas y al alcohol, Judy En sus últimos tiempos de vida Después que se le descubrió esta enfermedad ¿Cuál fue su... su... retroactivamente ¿Cómo él miró esos tiempos en que él pasó por esa época? Eh... y... o sea, ¿qué decía él al respecto? Eh... cuando él... él... cuando pasó la enfermedad de él Él estuvo... estuvo limpio un par de meses Estuvo... después que salió del hospital de allá de Miami Eh... estuvo tres meses y medio De... de todo, del alcohol y de... Y de su adicción Y... y vino rumbo hacia acá, hacia Nueva York Y él el último año de su vida lo pasó acá El año y dos meses Eh... lo pasó aquí junto a su familia Y... y nada Bueno, sabemos que fue una lucha difícil Judy, para cerrar, ¿cómo le hubiese gustado a Frankie que los recordasen? Que los recordaran todo el mundo contento, alegre, como él era él Que él no quería que nadie llorara Así le expresó era a su familia Que no quería que lo lloraran Que pusieran música Y que lo acordaran como si todavía hubiese estado aquí con nosotros Gracias Judith, así lo vamos a recordar De hecho, obtuvimos en exclusiva una copia de su más reciente video musical Que aún no había seleccionado Gracias Judith Gracias Judith Y se lo vamos a mostrar Como un homenaje nuestro a su importantísima trayectoria artística Adelante Y muy buenas